Bueno, me encuentro en la Zodíaz Vamos a echar un vistazo por ahí por todo eso Pero yo principalmente he venido por lo que tengo detrás mío A esta montaña Bueno, uno de los endemismos que hay en Murcia Se encuentran aquí en esta montaña Es un caracol que fue descubierto ahora unos cuatro años Y la verdad que son bastante escasos Pero siempre hay algunos blanquecitos y asoleados que podemos firmar Vamos a ver si lo encontramos Esta es la playa de Nuel Azodía Piedra, 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 piedra Esto para bañarse, imposible Porque eso está de erizo y de anémonas ¡Buah! Hasta los topes Pero para buscar conchitas Si tienes suerte, mola Aquí tenemos un erizo Vamos a verlo Un erizo lila Bueno, las pinchas son lilas La cáscara es verde Bueno, voy a ver si encuentro Por aquí suelen haber muchos Muchos teis Lápas Mira, aquí tenemos ¡Uf! Me bato yo sola Una jibula Una monodonta Una monodonta bien chula Aquí hay otra ¿Y esto qué? Otra Aquí hay otra Bueno, diréis ¿Por qué coge eso tan chico y tan feo? Bueno, es para un amigo Para su clase Para sus niños Para que Luego los clasifique Así que esto va Para los niños Para la clase de biología Vamos a seguir buscando cositas A mirad lo que hay aquí Esto es la puesta de ¡Hala! Que me estáis tirando La puesta de un ¡Uf! Que no me sale De un exaplecto Un culo Es un Un morícido Un gasterópodo ¡Uf! Seguimos He encontrado Un montón de De lapas Mira Niki, ven Aquí hay un Ceritido ¿Y qué? Ceritio Ahí ¿Lo ves ahí? No, lo ves Aquí hay otro Puña de lapas Mejor Ahí hay otro ¡Uy! Un cangrejo ¿Dónde? Ahí Échale un trozo De carne A ver Que si sale Vamos a intentar Sacar un cangrejo Que hay ahí Para que lo veáis ¿Un trozo Carne, carne? Sí Sí, pues que nos va a gustar La carne más que el pan Échaselo Como ahí ¿Aquí? Sí Hostia, que flota Jolín Que flota Píllaselo con una piedra Con una de esas piedras Que hay ahí Pero pillaslo Échale una piedra Pequeña encima Dame una de esas Yo lo llevo Las dos manos A ocupar Si no No te estaría pidiendo A ti las cosas Espero que lo veas Si se lo tapa Y no lo ve Tranquilízate agua Que salga el cangrejo Que lo grabemos Cangri, canri Vamos, tío Te hemos echado de comer Chicha, chicha Está rica Vamos Lo malo de los cangrejos Es que te tiras aquí Media hora esperando A que salgan Y como que media hora No me voy a tirar yo Esperando Que Jajaja Aquí Hay un par de tomates Los veis Ahí hay uno Y ahí hay otro Esas son anémonas Lo que pasa es que Ahora están escondidas Pero Se abren Y tienen igual Que esas anémonas Pero rojas Pero rojas Es totalmente rojas Y le dicen Tomates Además Y aquí A ver si puedo No me mato Yo sola Porque lo más seguro Es que me mate yo sola Hay una lapa Una lapa Otra lapa Estas son Lapatella Cariolea Esplanata A ver Había visto Otra cosa Esto está lleno De lata Ahí hay otro tomate Lo que pasa es que no lo vaya a ver Porque está en el otro lado A ver Aquí Mira Que vivarbo Más pequeñito Un cardítido Y Y Por aquí había visto Otra lapa Otra Esto está lleno de lapas A ver Que más veo por aquí Que más veo Aquí Otra Estas son Los rupestres Había visto Otra lapa Ahora ya no la veo Un resfriado De 15 Otra Otro rupestre Me estoy mojando Me estoy mojando toda No quiero Se me ha metido en la cueva Voy a Corta Mira Mira Está ronda Ostia Una estrella Una estrella de arena Que chuli Está Bufadita Lleva ya Muerta Unos cuantos días Que chula Mira Que dos cosas chulas Hemos pillado Una oreja de mel Pequeñita Una lioti Y Un erítido La esmaradia Esto es Una guapada Si las podéis ver Con lupa Veréis que tiene Como un cizal En la concha Y muchas veces Blanco Una chulada Aquí hay una zona De las que te tienes que tirar Las oricas muertas Está Llena de micro Mirad Una jiberula De Con franjas Naranjas Aquí hay más Es una zona De De micro Échalo Y se tiene que tirar uno El rato Mirando bien Porque los micros Son para eso Para mirar bien Bueno Estamos en la ladera De la montaña A ver Ya Buscando Los iberus Aquí tenemos uno Este es el Iberus calaensi Aquí Hay otro Luego mira Aquí hay una tala Que Ha tenido un accidente Y Y mira Que Que forma Le dio a la boca Una leonia Y Voy a ver Si encuentro Alguno Que merezca la pena Me encuentro En una Mina Lleva ya Siglos Esto Súper Abandonado Mirad Que Que tierra Más guapa Una tierra Roja Blanco Amarillo Bueno De aquí No 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 sé Lo que sacarían Pero sé que sacaban azufre Entonces todo esto Que se ve así Como amarillo Todo esto Son restos De De azufre Voy a acercarme Voy a acercarme Con precaución Porque Está bastante derrumbado Y no sé cómo estará el estado de las cuevas por dentro A ver A coger una muestracica de tierra Mirad No sé si podéis verlo Lo veis Esto amarillo Son afloramientos de azufre Todo eso Todo eso es azufre Además hay aquí un olor ahora mismo Que Para drogarte total Están derrumbadas Hemos entrado Pero Están derrumbadas Además Mirad la boca La boca está toda En el suelo Toda en el suelo Esto se supone Que era una galería No tengo techo No tengo techo Se ha caído toda Da mucho miedo Estar ahora mismo aquí Porque no sé si se va a terminar De derrumbar Lo poco que he quedado Vamos a ver Bueno Hemos terminado Nuestra jornada La verdad que No ha sido Gran cosa Bueno aquí veis La bolsa que me he traído De De todas las caracolillas Que hemos ido pillando Lapa Ceritio Cibula Monodontas Aquí hay un cono Bueno Un puñeico De De cosas También Hay una puesta De huevos Un par de pelotas Y Una estrella roja Por aquí Podéis ver Un tail Una oreja Un puñeico Luego En las minas Me he traído Muestras De los tres Tipos de arena Que hay en las minas Esta amarilla Tiene restos De azufre La roja Y la blanca Pues ahí Como sacaban Cobre Y zinc Pues estos son Sus restos Luego tenemos La estrella de arena Que encontremos También La otala De la boca rara Y el ibero Esta jornada Ha tenido Poca cosa Pero bueno Esto es lo que nos hemos traído Pues nada Como siempre Yo espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Que hayáis aprendido Y como siempre os digo Espero Que sigáis conmigo Darle a un like Suscribir a mi canal Nos vemos enseguida Hasta luego